Buenos días, Jorge. Bueno, un saludo a vos y a toda la audiencia. Gracias por compartir la información, como todas las mañanas. La verdad que sí, es la tercera edición del Festival de Cine de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, y bueno, estamos muy contentos de denunciar que el cierre en el territorio, en el cierre en otros puntos, que no sea la ciudad de Paraná, donde se va a estar concentrando la mayor programación de cine, va a ser en la ciudad de San José, el día sábado 11, a partir de las 8.30 de la noche, en el recreo municipal, invitamos a toda la ciudad a que lleve su lonita, su reposera, va a haber servicio de cantina. Viene una pantalla gigante del Instituto Audiovisual de la provincia de Entre Ríos y se van a estar proyectando dos películas. La introducción a la película Francisco, en homenaje a Francisco Ramírez, caudillo de esta provincia, de Luciano Nobile, y nosotros nunca moriremos de Eduardo Crespo, que es la película estelar que va a estar coronando lo que es el Festival de Cine de la provincia. ¿Y la trama de esta película, nosotros nunca moriremos? ¿De qué es más o menos adelantar algo? Es la película central de la programación que tiene el Festival de Cine. Es una película que narra la historia de una familia a raíz de una situación vivida, particular, dentro de lo que es el territorio entrerriano. Nosotros destacamos que estará difundiendo cine entrerriano porque es una manera de acercar nuestras propias historias. Quizá nosotros estamos muy acostumbrados a ver historias de otros lugares, pero vale la pena empezar a pensarnos en función de nuestras propias historias, de nuestros propios pueblos, de nuestras propias costumbres. Y la verdad que en ese sentido, muy contentos de poder acompañar a la Secretaría de Cultura de la provincia una vez más, en esta apuesta que es el cine entrerriano, y sobre todo con las últimas novedades de las últimas semanas, que el sector audiovisual de la provincia ha conseguido una ley de fomento a la industria audiovisual, que va a permitir que se financie con dinero de lo que se recauda, de la lotería y de los casinos de la provincia de Entre Ríos, que es una actividad muy prolífera, que se pueda fomentar el desarrollo de más películas y de más ficción en la provincia. Entonces, bueno, en ese sentido, un marco ideal para estar celebrando el cine entrerriano, producciones que se han podido hacer luego de la pandemia, antes de la pandemia, que no se han podido estrenar, que ahora se van a estar estrenando. Y obviamente San José, que de a poco nuestros jóvenes están apostando a las realizaciones audiovisuales. Es importante también mencionar que dentro de la programación hay un corto que se llama La Salamanca, que fue firmado en lo que es nuestra inmediación del Baniario San José, pero un grupo de jóvenes, incluyo a Ana Laura Escobar, que estuvo en la producción junto con otras chicas de Villahuay, una producción audiovisual joven, que también va a estar en la agenda, que seguramente vamos a estar presentando en el verano también. Así que, bueno, apostando a la industria audiovisual, que da mucho dinero y sobre todo también a la economía regional, porque son películas que se filman en nuestros territorios, se han filmado tantas películas en Liebi, ¿por qué no hacerlo también acá? ¿Por qué no contar historias sanjosecinas? Acercar esta película es un poco también contar un poco de lo que somos, de dónde venimos y las potencialidades que podemos tener en materia audiovisual en la ciudad.